Pura gente de la tercera edad te sigue como a... Ay, tú ya me desmayaste por semejante comentario. Mira tú, Justin Vivito, resti. Eres un junior, tú qué. Mira, este muchacho, ¿y qué es pecado eso qué? ¿Es pecado que me siga? Bueno, no me siguen, fíjense, no me gusta decir que me siguen. Son gentes que están conmigo, que les gustan mis videos y que me acompañan en mis locuras. ¿Cómo que son de la tercera edad? ¿Y qué? ¿La gente de la tercera edad no tiene derecho a ver videos o qué? ¿O a poco me voy a sentir yo mal? Porque me sigan de la tercera... Porque estén conmigo de la tercera edad. Ay, mira tú. Mira tú, me tienes una muerte de pena, fíjate. No, orgullosa estoy yo que estén conmigo gentes con harta sabiduría. Porque ya pasaron por más que uno, pariente. Y ya te elevan a ti fácil las vidas. No son gentes, fíjate. Con mucha mente. Que hemos recorrido mucho, mucho. Más que cualquier changuillo, cagadillo, pues será. Pero te digo, para allá vamos que volamos. Todos. ¿Usted también? ¿O qué piensas que vas a ser eterno? ¿Qué dijiste? No, a esta ya, ya, ya la voy a hacer sentir mal. Porque la sigue pura gente así. No, pariente, ¿dónde crees? ¿Dónde crees tú? No, orgullosa estoy de eso. Si fuera verdad, yo creo que sí. Entonces, más orgullosa estoy de mí misma. Más orgullosa estoy. Que me sigan personas, que estén conmigo personas así. Porque saben a lo que le tiran. Porque saben lo que tienen. Porque tienen mucha sabiduría. Y saben más que cualquier otra gente. Y han recorrido mucho. Y mis respetos para toda esa gente. Este, porque para allá vamos todos nosotros. Y hay que tener respeto con la gente más grande que uno. Este, así me siga un niño de kinder. Así me, cualquier persona que esté conmigo a mi lado. Que le gusten mis videos. De cualquier edad. Para mí es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Y más personas. Este, que saben mucho de la vida, pariente. Así que eso no es pecado. Y que si pensaste que me ibas a hacer sentir mal con eso. No, pariente. Estás muy equivocado. Me alegraste mi día, pariente. Porque si usted tiene esa visión. Y si mira usted eso. Es que soy importantilla, pariente. Y soy importantilla. Poquitillo, ¿verdad? Pues así que tú digas, ¿verdad? Pero me alegró. Me alegró el pecho. Porque todos somos seres humanos. Y este, tenemos derecho a ver videos. De los que sean. Porque son personas muy valiosas para uno. Son personas muy valiosas. Porque yo tengo a mi madre. Yo tengo a mi madre. Y también, ¿qué es eso? Pues, ¿qué tú no tienes mamá o qué? Pero, pues aquí estamos. Aparentemente orgullosa de lo que usted me dijo.